hola amigos de locos por el cara audio ya antes habíamos hecho un pequeño vídeo de este megan 2006 y ahora hicimos un viaje hasta la ciudad de oaxaca para hablar más a detalle de la instalación que luce este megan que es un trabajo del taller zona estéreo obviamente aquí ubicado en la ciudad de oaxaca vamos a ver el trabajo que le hicieron aquí en la cajuela si lo recuerdan lo habíamos grabado en el evento que se hizo en querétaro que fue una competencia de puros autos de calidad de sonido y ahorita que hicimos el viaje a oaxaca estamos con ramiro que es el instalador y ahorita nos va a platicar un poquito de todo el trabajo de fabricación que se hizo en este megan aparte de los modelos y cómo está configurado el sistema por favor ramiro explícanos un poquito del trabajo que hiciste el equipo consta de un amplificador con dcp de felix que es el piscis es un aplicador de seis canales con dcp de 8 para controlar un sistema de tres días al frente y también el amplificador el helix m1x para el subwoofer helix de 10 de la línea acá adelante bueno tenemos un set de tres de tres vías consta de un twitter cerámico de brax y un medio de tres pulgadas de brax el medio bajo es de seis pulgadas de la línea competición de helix lo utilizo con un jet de usb que va directamente al procesador para con mi teléfono poder reproducir la música los medios delanteros son de la marca brax como les comentaba el twitter es un twitter cerámico de brax es un medio de tres pulgadas el medio bajo es de la línea competición de helix la cual está alimentada con el piscis en la cajuela tenemos un buffer de 10 helix en una caja ventilada de 1.5 pies en la cual se puede retirar y acceder a la llanta de refacción en dado caso de utilizarla en la parte delantera pues utilizo mi celular como reproductor por medio de un jet de usb que va directamente al procesador nosotros estamos ubicados acá en la ciudad de oaxaca en la avenida ferrocarril bueno para los que son locales avenida ferrocarril 512 y nuestro teléfono para que nos puedan contactar es el 951 228 32 07 ahí podemos mandarles presupuestos o alguna duda que ustedes tengan será podemos se lo podemos aclarar este es mi reproductor y uno puede escuchar todo lo que es la música a través del del teléfono directamente al vía el jeque directamente al procesador bueno no lo que se busca puedes recrear un escenario frontal con un buen centro una buena amplitud profundidad y altura entonces por eso es la ubicación de las de las bocinas en esa posición para poder recrear el el mejor escenario posibles en la calidad de sonido lo que se busca es tratar de reproducir las canciones tal como fueron grabadas y todo eso este se aprecia siempre y cuando un equipo esté bien bien ajustado que les puedo mostrar más que lo tengan que escuchar y si gustan ustedes un demo los que viven o están cerca de la ciudad con gusto se los damos sin ningún problema y ustedes tengan un mejor criterio si es algo que a ustedes les agrada o no 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué les parece amigos de Locos por el Caraudio? ¿Cómo se escuchó este sistema de sonido? Disculpen de repente que cortamos las canciones Quisiéramos dejarlas corridas Pero si lo hacemos también Youtube nos restringe los videos Nos silencia O muchas veces nos bloquea en ciertas zonas del mundo Por los derechos de autor Por eso es que cortamos mucho las canciones Una disculpa por eso Pero es nada más para que se den una idea Del desempeño del equipo de sonido Con el que cuenta este Megane 2006 De la ciudad de Oaxaca Armado en el taller Zona Estéreo No inventen amigos La neta se escucha bien tremendo este auto Cuando quiere escuchar música con calidad de sonido Todo lo reproduce bien Los instrumentos Como se sienten en cada uno de los lugares Donde deben de estar los instrumentos El bajo la verdad lo transmite muy bien Y cuando se trató de un bajeo digamos callejero Puta se desempeñó muy bien este auto Me gustó mucho como se escucha Si están en Oaxaca ya lo dijo Ramiro Si están aquí en la ciudad de Oaxaca O muy cerca Vengan Él les hace un demo Para que escuchen este auto Se van a impresionar la verdad Nos vamos con un muy buen saber de boca De este auto Y del trabajo que hizo Ramiro La verdad felicidades Y esperemos que ustedes lo hayan disfrutado Igual que nosotros Nos vemos hasta el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!